Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor En un mundo muerto estuvo en sus queridas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Con la esperanza todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud postrados adorantes Oír el rojo, oraba ángel y cantar Oír cantar nació el Salvador Hoy por la fe llegamos al besebre A contemplar al bendito, oh Jesús Nuestro Señor reina eternamente Y su gloria hoy es nuestra luz Con cánticos de gozo Atabemos al Rey de Reyes Nuestro Salvador Hoy, Emmanuel Es Dios Ya con nosotros Cantemos Al Rey Al Rey Y a Jesús Oh El Salvador Al Rey La gloria Y a Dios Nació El Redentor El Salvador El Salvador Hoy, Emmanuel Hoy, Emmanuel Es Dios Ya con nosotros Cantemos Al Rey Al Rey Al Rey Y a Jesús Al Rey Y a Jesús El Salvador La gloria Y a Dios Nació El Redentor Nació El Redentor Nació El Redentor El Redentor El Redentor Nació